Tienen que ponerse de acuerdo porque ese partido no es de ellos, es el partido del pueblo dominicano. Ese es el gobierno del PLD. Ese no es el gobierno que era Leónel. Leónel era el presidente del gobierno del PLD. Lo que pasa es que en este país por su composición...